Hoy nos encontramos en los Jardines de la Plaza de la Paz con una feria cultural y gastronómica. Estamos aquí celebrando y conmemorando la cultura, la apropiación cultural. Me parece excelente porque es lo que hace falta. De hecho, la tiendita Le Sticker se abrió con ese fin porque no había muchos espacios expositivos. ¡Gracias!